Los científicos predijeron lo que iba a ocurrir, pero era tarde. Soy Sam Walden. Si alguien está escuchando esta emisión, sigo en la Tierra. Soy el Dr. Harvey Walden, transmitiendo en la frecuencia 9043 lo que una vez llamamos hogar se ha vuelto contra nosotros. El fundamento de la naturaleza es la supervivencia. La búsqueda incansable de la vida reside en nuestra alma. Escuché el mensaje por radio. ¿Dónde están los demás? No hay nadie más. ¿Es igual en todas partes? Sí, en todas partes. ¿Cómo se vivía? ¿Antes? Yo quería ser profesor, pero no estábamos listos. ¿Ibas a la nave de Éxodo para viajar a Io? Así es. Para mi padre, Io solo es el último recurso. Vi morir de hambre a decenas de personas, porque nos dio esperanzas. No volveré a cometer ese error. ¿Cuándo nos vamos? El último transbordador saldrá de la Tierra en 48 horas. Es un viaje largo. Un error. Y moriremos. Tendremos que pasar la noche en la zona tóxica. Eso no es posible. Es posible. Lejos de aquí. Más de lo que he ido nunca. Vamos allá. Han cambiado la lanzadera. ¡Estamos atrapados! Podemos conseguirlo. ¡Mierda! Confía en mí.